Oliver Sone conmovió a todos tras entonar el himno nacional peruano a la perfección y realizó órdenes de Jorge Fosati, esto y más en la presente edición de Gol Viral, el canal que te trae las mejores novedades del fútbol mundial. Oliver Sone cantó himno nacional con letra y español perfecto y cumple con pedido de Jorge Fosati. El jugador nacido en Dinamarca sorprendió al entonar las sagradas notas del himno previo a la victoria ante República Dominicana por fecha FIFA. La selección peruana goleó 4-1 a su igual de República Dominicana y el técnico Jorge Fosati cerró la fecha doble FIFA de marzo con nota aprobatoria. Entre los aspectos positivos del arranque de una nueva en la bicolor, resaltó el debut de Oliver Sone. El nacido en Dinamarca acarapó todas las portadas y fue tema de conversación, sobre todo por su manejo del idioma y su integración al grupo de la blanquirroja. Incluso, el entrenador uruguayo se refirió a estos últimos tópicos en la conferencia de prensa post-victoria ante los dominicanos. Fosati reveló que le pidió a Sone que aprendiera español y también le solicitó a sus pupilos que se comunicarán con él sin hablar inglés con el objetivo de que lo practique. Y cerró con un comentario sarcástico al señalar que si le tocara evaluar al defensor de Silkeborg, debería estudiar más. Sone respondió a Fosati cantando el himno nacional. Ante la solicitud del exentrenador de universitario, Oliver Sone le respondió cantando el himno nacional en la previa del Perú vs República Dominicana. La cámara del canal oficial de YouTube de la Bicolor lo enfocó en el banquillo del Estadio Nacional de Lima. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, fue la parte de las sagradas notas del himno que el futbolista de 23 años entonó en el video publicado. Este clip se volvió viral en redes sociales y generó comentarios positivos hacia el nuevo integrante del equipo de todos. Oliver Sone, el debut más esperado, la espera desespera. Con esa frase podemos definir al hincha de la selección peruana, que aguantó con ansias el debut de Oliver Sone. Muchos se habían quedado con la dura imagen que dejó en el empate frente a Venezuela en Lima por eliminatorias 2026 cuando Juan Reynoso decidió dejarlo en el banco de suplentes. Aquella vez, el lateral se fue del país muy dolido, pero con la esperanza de que en algún momento podía cumplir el sueño de pisar el gramado vistiendo la blanqui roja. Hasta que llegó el momento, Jorge Fosati fue anunciado como nuevo entrenador de la Bicolor, y aunque al inicio se mostró un poco distante con la idea de llamarlo, le dio la oportunidad y apareció en la lista para los amistosos de marzo. La ilusión volvió. El jugador de Silkeborg y Fe de Dinamarca voló a la videna y se puso a las órdenes del uruguayo, quien no tardó en soltarlo frente a Nicaragua. Todo esto, claro, ante el clamor de la gente que había acudido al estadio Alejandro Villanueva. En una de sus primeras intervenciones con la pelota metió un lujo y hasta pechó a rival que le entró fuerte. La tribuna enloqueció. Se había ganado tan rápido el cariño de la gente que, antes solo se había visto en futbolistas como Cristian Benavente o Gianluca Lapadula. De hecho, hasta generó debate en programas deportivos sobre si todo ese respaldo era exagerado. Lo cierto es que volvió a repetirse en Ate, donde enfrentaron a República Dominicana. De lo que influyó en el juego podemos hablar poco. No sorprendió, pero tampoco decepcionó. Tampoco dio asistencia ni marcó gol. Perú hizo seis sumando ambos amistosos. ¿Ganas por estar? Ay, pero ya dependerá del análisis que haga Jorge Fosati y su cuerpo técnico para futuras convocatorias, sobre todo pensando en la Copa América y el reinicio de las clasificatorias. Esperemos pacientes como Sonne y su primera vez. Sonne volverá a Dinamarca para disputar partido importante con su club. El jugador de la selección peruana deberá regresar a Europa para sumarse a los trabajos de Silkeborg, y es que el viernes 29 de marzo disputará un cotejo muy importante por la semifinal ida de la Copa Dinamarca. Se medirá ante Fútbol Club Fredericia desde las 13.00 horas en el Hopwaiska Park. Con el panorama complicado en el certamen local producto de las cinco derrotas consecutivas, el equipo de Oliver Sonne tiene como objetivo principal meterse a la final de la Copa e intentar ganar un título después de varias temporadas. Las sensaciones dejadas por la selección peruana han reavivado una ilusión que parecía extinguirse no solo entre los hinchas, sino en la propia dirigencia de la FPF. Prueba de ello son las recientes declaraciones brindadas por el director de fútbol, Juan Carlos Oblitas. Tras el duelo contra los quisqueyanos en el Estadio Monumental, el ciego atendió a un medio de comunicación y se le pidió definir con una palabra el arranque de Fosati Lurrachi, eligiendo Esperanza. Además comentó que los aficionados del equipo de todos se han vuelto a reenganchar con sus jugadores tras un distanciamiento evidente por la salida de Ricardo Gareca y el paso de Juan Reynoso en Videna. Yo creo que hay una palabra que puede resumir todo lo que estás pidiéndome en estos momentos que es Esperanza, creo que la gente se ha vuelto a enganchar y la gente siempre tiene esperanza, necesita simplemente una pequeña chispa y en este momento tanto Jorge Fosati como los jugadores les están dando esa chispa, declaró para Movistar Deportes. Juan Carlos Oblitas, esperanzado con nuevo proceso en Perú. Yo tengo esperanza por supuesto, si no, no estaría acá. La tengo porque no puede ser que tengamos jugadores que se hayan olvidado de jugar al fútbol, así de simple. El fútbol no se olvida uno de jugar, son momentos y es una situación delicada la nuestra en la tabla, sin lugar a dudas tenemos que ser realistas pero justamente la esperanza es la que nos tiene que mantener fuertes en este momento. Si bien comentó que era importante que los incondicionales vean vencer nuevamente a la selección, lo más importante es que el comando técnico pueda ir perfilando el equipo titular para los siguientes partidos oficiales teniendo como prioridad las eliminatorias dos mil veintiséis. Siento que este nuevo proceso es un nuevo inicio no solamente para él sino también para el grupo y que lo han acogido muy bien al profe, más allá de que el profe también ha debido saber cómo entrar al grupo. Sí, además hablo de cosas que le pide Fossati, como jugar entre líneas, como jugar al espacio y dice no, es mi característica pero no hay nada que no me pueda adaptar, por lo tanto nos empiezan a contar a los jugadores algunas de las cosas que desde lo táctico, desde lo futbolístico les pide Fossati. El balón iba al primer palo buscando a Santa María, una de las tantas opciones que trabaja Fossati, no merecía precisamente todavía el gol Perú pero los goles no se merecen, los goles llegan, después lo justificó con un mejor juego, con posesiones más largas, le costó por momentos recuperar la pelota con la mitad de la cancha que planteó Fossati, situación que mejoró en el segundo tiempo. Este fue el mejor jugador de Perú mientras estuvo en la cancha, los 60 minutos de Piero Guispe a mí me gustaron mucho por jugadas como esta, después vamos a ver uno de los goles que convirtió, Peña acá conecta con Flores, Flores juega con el movimiento de Quispe y de López, es importante que aparezcan opciones de pase, después el Oreja decide rematar, esta fue la única que tuvo Dominicana en el primer tiempo con un remate de fuera del área y hacia el final del primer tiempo otro balón detenido, Peña la tira al área, Santa María la pivotea y Castillo con muy buena técnica, no le pega fuerte, no quiere romper el arco, abre el pie, le tira el problema al arquero y el arquero que no tuvo un buen primer tiempo en particular, tuvo responsabilidad en los dos goles, no hay duda que sobre el final de los primeros 45 minutos nos fuéramos con un 2 a 0 que siempre da tranquilidad, había cosas para mejorar sin duda. Acá esta fue la jugada que más me gustó a mí porque es la recuperación alta de Quispe tras presión, la capacidad de Reina de encontrar a Flores que es el que tenía más claro por dónde tenía que terminar la jugada, Quispe después se encarga de enganchar, de acomodarse, de pegarle, de marcar su primer número con la selección, no se apura Reina, mucho menos Flores, Flores sabe desde que agarra la pelota hacia dónde quiere que la jugada termine, Quispe le marca bien el pase y en el 3 a 0, tras unos primeros 10 minutos que no habían sido tan buenos del equipo. Sorpresivamente 4 minutos después vino este golazo de los dominicanos, un remate fuera del área que se le mueve mucho a Valencia, por momentos parecía que se había desviado, la pelota no se desvía en nadie, simplemente lo sorprende a Pedro que da un paso para la derecha y luego no puede volver. Hubieron algunos cambios como el ingreso de Rivera, el ingreso de la Padula, el ingreso de Guerrero, acá Peña lo buscaba a la Padula y no lo lograba encontrar, nos complicaron con un par de pelotas paradas, esta la tuvo que sacar Barcos López de la línea y el ingreso del Tunche Rivera, que era otro de los que la gente había pedido en esta acción, se desmarca bien, le queda el rebote a Cartagena y Cartagena no la puede definir. Y sobre el último minuto y en los descuentos hubo tiempo para que Tábara, que había entrado de volante central y Fossati en la conferencia de prensa explicó por qué lo había hecho entrar, le ponga esa pelota a Rivera, el penal que es dudoso porque para mí fuera el área la falta y Paolo Guerrero lo cambia por gol después de muchos años, de casi cinco años, Paolo logra anotar con la selección y sacarse una mala racha de encima, el jugador con la edad que tiene Paolo siempre un gol le viene bien y es una buena noticia para todos. Y bueno mis amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy, gracias por seguirnos y nos vemos con más información en la siguiente edición aquí en Gol Viral.